Estamos de vuelta y les vamos a presentar Morín Dinar, que presentó su colección. Ella siempre es una diseñadora divina y aparte una gran persona, así que me encanta tenerla hoy en el programa. Y bueno, junto con César, que se estuvo presentando en la Argentina Fashion Week, nos van a mostrar la nueva colección de Morín que se llama Back to Life, ¿no César? Así es, así es. Una colección totalmente para lo que estamos viviendo. Y acá la tenemos a su creadora, a su alma mater, Morín, querida, Morín Dinar, bienvenida. Hola, Morín, tan divina ella. Hola, Nicole, hola, César. La verdad que los quiero tanto, además de ser ustedes unos personajes, yo son mis amigos del alma, como digo yo, de la vida. Sí, qué linda. Ay, bueno, Morín, contanos cómo fue esta presentación con los protocolos, cómo fue a llornar tu colección a este momento de pandemia y todo este momento que estamos viviendo a nivel mundial. Tremendo, tremendo, tremendo. El momento tremendo. Bueno, viste realmente que quería presentar mi colección de invierno, como todos nosotros, los diseñadores, los que hacemos temporadas. No la pude presentar, la tuve que dejar ahí en stand-by. Y bueno, estuve realmente pensando que la ropa tampoco era tan importante en ese momento porque estábamos viviendo como una crisis mundial y todos medios con problemas, asustados. ¿Qué era eso? ¿Qué era lo que está pasando? Bueno, hasta que un día me levanté temprano a la mañana, yo seguía con mis clases gratuitas que hago para los chicos o para las señoras y para los emprendedores. Pero bueno, pero estaba como con una ansiedad de decir, ¿qué pasa? Amo con pasión, igual que César, igual que todos nosotros. Claro, la moda. Amamos la moda. Claro. Amamos la moda porque nosotros lo hacemos desde que nacimos, creo. Así que bueno, me levanté una mañana con mucha energía y dije, no, hay que hacer algo para ayudar a la gente a ser feliz porque viene el verano, digamos los azares, los olores, todo ese ritmo que nos energiza. Totalmente, ahí estamos viendo imágenes. Qué lindo todo. Ahí estamos viendo imágenes. Contanos un poquito cómo es esto de, si bien vos siempre fuiste una diseñadora de vanguardia en lo que era lo elaborado, lo bordado, lo pintado, siempre era como apostar a un escalón más. Exactamente. Contame cómo fue fusionar tu esencia en esto que estamos viendo, en esta colección de alto verano, de congéneros muy nobles, con algo de comodidad, algo tan citadrino. Contanos un poquito de eso, cómo fue la creación. Bueno, a mí me parece que, bueno, justamente hablábamos de que nosotros hacemos desde alta costura hasta el burrano. Toda la vida lo hice y me encanta. El tema es que sufrí mucho con mis clientas que querían casarse, los vestidos de 15 que tuve que congelar y guardar hasta nuevo aviso. Y realmente pensé, ¿cuándo vamos a tener reuniones? ¿Cuándo? Todo el mundo tenía que pensar eso y había que actuar, no solamente pensar. Así que, bueno, me decidí a trabajar sobre géneros como algodón, pero con viscosa, como que tienen una prestancia, vos los lavás y te quedan igual. Todo lo que hice, testear géneros con todo lo que, bueno, uno fue teniendo de experiencia, estudios y un montón de cosas, buscar eso. Sí. Presentar una colección fresca. Y en un lugar hermoso que fue Equilán, donde realmente los dueños me prestaron el lugar. Ah, sí, conozco. Tienen caballos ahí, es re lindo. Sí, sí, qué lindo caballo, divino. Sí, les pasajé un cumpleaños también. A una niña. Y decorador, conrado. Qué lindo. Y todo viene con los barbijos, ¿no? Eso también se vende como un accesorio. Exacto, lo hice con barbijos para mostrar que estábamos en la temporada realmente lo que nos está pasando. Creo que es el primer desfile que veo con barbijos, ¿no? Yo, por lo menos. Es la primer presentación que se hace donde las modelos se están desfilando con el barbijo puesto, es verdad. Muy bueno. Es porque, gracias, Nicole, porque realmente había que vivir y mostrar registrado, que quede registrado. La realidad que estamos viviendo. Claro. Exacto, no hay que fingir. No, tal cual. No hay que fingir, no hay que... Estamos viviendo esto. Y la verdad que, bueno... Y tu propuesta es blanco, crudo, negro, que el negro obviamente sos la reina del negro en la Argentina. Fuiste la precursora de imponer el negro en las pasarelas. Y incorporás un color muy estridente, que es como el verde pistacho. Claro, es como la esperanza, la dar fuerza, la energía que necesitas, lo cítrico. Viste que dicen que la naranja es lo que te mantiene con las vitaminas altas, ¿no? Claro. Exacto, la C. Así que, bueno, se me ocurrió el verde pistacho. Yo no soy muy amante de los colores así estridentes, pero esto me pareció divertido y fue increíble. Además, los pantalones de pijama se venden bárbaros. Y además de todo, Nicole, te cuento que estoy haciendo, ya desde el año pasado, volví a incursionar. ¿Te acordás que siempre se hallo jeans bordados y todo eso? Sí. Volví a poner en marcha ese, digamos, ese producto, ese... Me encanta. Hay una campera ahí bordada, esas de jean, pintada o no sé, negra, que está buenísima, se ve en el desfile. Sí, sí, divina, pero no sabés. Ay, los chalecos. Hice unas camperas, los chalecos, las camperas. Me encanta. En jeans, blanco, negro. No te puedo explicar lo lindas que son. Aparte, ahora estoy haciendo una gran colección de camperas. No es que lo estoy haciendo dos o tres. Claro. Me jugué a hacer algo que no sé si vos... Mirá, si se va a vender o no, no sé. Ah, sí, claro que sí. La gente no está... Es muy linda, es muy linda la colección, es muy ponible, es muy fresca, es dinámica, son prendas que son muy combinables con lo que uno ya tiene, o sea, no es necesario comprarse una colección entera de prendas. Totalmente, y que te quedan para todas las temporadas, eso está bueno. Tal cual. Para todos los años, es como prendas casi atemporales, ¿no? Eso está buenísimo. Claro, viste los enteritos bien anchos, tenés los enteritos macacones bien anchos de lino. Sí, los vestidos, soleros. Viste, los vestidos, porque con chatas, lo presentamos con chatas y con zapatillas. Sí. Bueno, estuvimos, la verdad, trabajando sobre esto y fue algo lindo, porque estábamos en un lugar abierto, las modelos no corrían ningún riesgo. Claro, seguro. Al aire libre y con barbijo, todos los cuidados tomados. Me encantó. Exacto. Y el título Back to Life, que volver a la vida, tiene que ver con esto, ¿no? Con aprender a vivir distinto, con todo esto que nos está pasando. Exacto. Claro. Así que, bueno, eso es lo que, y me encanta, y te agradezco muchísimo a vos, a César, por este momento acá con ustedes, porque me encanta. Ay, hoy César está productor como loco, pero a full, mirá. Y está bien, aparte. Claro, hoy nos trajo todo, nos trajo a Marcelo Rivero a dar su testimonio, la trajo Morín, que, bueno, habíamos hablado, pero como estoy con, que no paro un minuto, le dije, hablá con César, pero claro que te queremos tener el programa y César.